Juan Pablo Silva Juan Pablo Silva No, no me hagas hablar de él Es una de las pocas cosas que no pude conseguir a la vida El hecho de no tener su gracia, su talento, sus ojos claros en mi oficina Me pone muy mal Me dijo que hasta no llegar al Jerry, que me olvide de él Desde que me enteré que Amazon llega a la Argentina Me propuso una sola meta Contratar a Juan Pablo Silva Su capacidad en gestión digital es superior a cualquiera de las que vi en mis años de trayectoria Me gusta tanto lo que hace Que quiero que la versión de Mercado Libre de Alexa lleve su voz Alexa, ¿a quién debería votar como digital de agencia de medios profesional para los Jerry? Juan Pablo Silva Es lejos del mejor Perfecto, votemos a Juan Pablo Gracias Alexa Desde el más acá veo una victoria aplastante de Juan Pablo Silva en los Jerry Goldberg Gracias a todos por votar por él Gracias a todos por votar por él Gracias a todos por votar por él Gracias a todos por votar para él